¡Tira! ¡Tira! ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¿Qué pedo viernes? ¿Por qué no juegas? Porque no me invitas ¿Quieres jugar? ¡No! ¡Juega con nosotros! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué número quieres? ¿Dónde está? ¡No mames! ¡No mames! ¡No! De hecho, la granada llegó a la central ¡Va a traer las cartas! ¡Va a traer las cartas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diste dos! ¡Bien, cabrón! ¡Cuartos! 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 ¡No hace dentro! ¡Va todo! ¡No baje nadie! ¡Ven! ¡Dentro! El ajoa tengo un retraso del juego, equipo blanco, más de 7 segundos con el balón. Nadie va, que se maten, no se va. ¿Cómo está el escor de este? Así está, vamos, 19 a 18 perdiendo. ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos! Vamos a ver el escor de esta plantilla y esto se puede encontrar! ¡Vamos! Gracias.